¿Finalmente el tema de la espuma se va a controlar para 2020? Claro que sí, vamos a seguir trabajando, pues tristemente años anteriores, estos empresarios que venden estos productos, pues no tenían ninguna restricción y lo venían haciendo abierta y tranquilamente. Ellos creyeron que este año iban a poder tener esa misma tranquilidad, sin embargo, pues obviamente vendieron mucha espuma, pero la incautación de más de mil de estas latas, de estos tarros, obviamente los afecta económicamente. Y seguramente el otro año ya lo van a pensar dos y tres veces, porque vamos a intensificar estos controles para incautar, para decomisar esta espuma, que obviamente no gira en torno de nuestra cultura, de nuestra tradición. Desafortunadamente algunas personas tienen esa mentalidad de decir, pues si van a los desfiles, pues que se aguanten de todo, harina, maicena. No, nuestra cultura y las familias que asisten a los desfiles, lo asisten con la intención de ver las comparsas, de ver las reinas, de disfrutar de nuestro folclore, ese es el objetivo. No van a los desfiles para que los llenen de harina, ni de maicena, ni para que los laven en agua. Nosotros estamos fortaleciendo esa cultura y esa tradición y obviamente ese tema de harina y de esas latas de espuma, pues van en contravía de la esencia que tienen nuestras festividades. Nosotros consideramos, por lo que vimos, que son personas que llegan de otras regiones a buscar un tema económico, a vender ese producto. Todos se imaginaron, considero yo, que este año hiciéramos estos controles, estos operativos para incautar tanta lata de espuma. Obviamente también hay una responsabilidad de mucho padre de familia que le parece fácil entregarle la lata al niño. Un niño pues no mide, le parece fácil echarle espuma a todo el mundo. Obviamente eso molesta a muchas personas. Estos niños pues obviamente sin magnificar lo que hacen en muchas oportunidades, le echan a las reinas, afectan a las comparsas. Son actores culturales que se esfuerzan por su vestimenta, por mostrar esa cultura y esto nos afecta sin duda alguna. Por eso el gobierno municipal y departamental estamos enfocados a erradicar y no permitir la utilización de esta espuma. ¿Una cosa es el carnaval de blancos y negro en pasto que es carnaval y otra cosa es el festiro? Son temas completamente diferentes. Ellos allá, esa es su tradición y esa es su cultura. Nosotros tenemos una esencia completamente diferente y por eso es nuestra responsabilidad y nuestra obligación trabajar para preservar lo que somos.